La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal solicitó a Morena transparentar la encuesta que se utilizó para designar a Miguel Barbosa como su candidato para el gobierno de Puebla. Con el voto de calidad del presidente de este órgano, Alfredo Fuentes Barrera, el Tribunal Electoral ordenó a este partido político fundar y motivar ese sondeo en un plazo de 48 horas. Durante la sesión pública, los magistrados electorales desahogaron un recurso promovido por el senador Alejandro Ormentamier contra la aprobación de esa postulación. Por otra parte, el tribunal confirmó la designación de Enrique Cárdenas Sánchez como candidato de los partidos Acción Nacional, de Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Puebla para la elección extraordinaria del próximo 2 de julio. Teleconomista Televisión Teleconomista Televisión